Estampado de troncos viejos en cemento. Checa cómo los hicimos. Aquí empieza esto. Pon atención solo para conocedores. Estas campanas las vamos a transformar. Usamos con la limpieza para luego empezar a formar lo que serán nuestros troncos. Ya estamos cubriendo lo que es la totalidad de los troncos preparándonos para un buen estampado. Es tapar lo que son estos troncos. Vamos a usar aquí todo lo que es nuestra imaginación para hacer un buen trabajo. Arriba llevamos un tablón que igual lo vamos a asimilar como si fuera un tablón muy viejo con las letras de Ixokila. Bueno y comenzamos a lo que es el estampado de estos troncos. Lo que estamos haciendo acá es metiendo un mortero. Pusimos un poco de color para poner lo que son nuestras estampas. Nos apoyamos con un polvo desmoldante para que nuestra estampa no se pegue en lo que es el cemento. Fíjate qué calidad de estampas tenemos. Realmente son las estampas y la creatividad lo que te va a hacer que hagas un buen trabajo. No se necesita ser un profesional para hacer lo que tú estás viendo aquí. Simplemente con tener un poquito de buena actitud y ganas de hacer esto con eso basta y sobra. Ve que hermoso nos está quedando. Ya estamos poniendo las letras de Ixokila aquí en lo que van a ser las campanas. Y vamos a pintar lo que son nuestros troncos, los que hicimos para las campanas. Ya estamos metiendo un tono amarillo y un tono púrpura. Con eso vamos a empezar. Después vamos a ir dando efectos. Te voy a enseñar paso a paso cómo los vamos a pintar. Lo tenemos que hacer profesionalmente con mucha calma para que quede de súper lujo. Fíjate qué bonito nos está quedando los efectos que metimos. Los colores. Ahorita les vamos a dar sus efectos especiales. Espero y te estés llevando una bonita experiencia. Lo que hago es para que tú aprendas a lo mejor no de la misma manera, pero si lo vas a hacer más profesionalmente. Para lograr algo de lo que tú estás viendo, nos lleva meses, batallamos con el mal tiempo, estamos en las altas montañas. Si te gustó, regálame un like y suscríbete conmigo y aprende. Fíjate la viga de arriba, cómo la hicimos, cómo está la punta. Ahí metemos los efectos de madera vieja. El detalle que metimos aquí. Por ejemplo, este ojito, todo lo que tú estás viendo arriba es casi real. Casi estamos imitando lo que es la naturaleza. No dejes de suscribirte a todos nuestros canales. Estamos como Evergreen Jardinería. Estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Te invito a que te suscribas. Síguenos porque te voy a enseñar paso a paso cómo hago esto. Hasta la próxima.